Bueno, este es un mensaje para Colombia, yo sé que yo soy puertorriqueño, pero si fuera colombiano estaría en contra de la reforma tributaria, menos en estos momentos y menos cuando normalmente nuestros gobiernos no saben manejar el dinero, se roban todo y luego el pueblo es el que tiene que pagar con una reforma como esta. Así que pues nada, soy boricua, pero si fuera colombiano estaría manifestándome en contra de la reforma tributaria. Y pues como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia es porque su gobierno es más peligroso que un virus.